Retornamos con las informaciones de lo que ocurrió esta jornada en el departamento de Potosí. Se ha inaugurado el Centro Tecnológico de Litio Boliviano y los detalles a continuación. Con la presencia del presidente Evo Morales y varios sectores de la población potosina, se inauguró el Centro Tecnológico de Litio, cuyo fin es formar especialistas en las carreras técnicas que estén directamente vinculadas con el proceso de industrialización de litio. ¿De qué sirve que algunos activistas griten regalías, utilidades, si los potosinos y los bolivianos no somos los que vamos a estar preparados, capacitados, para poder afrontar este desafío que es la era de litio? El presidente Evo Morales, con mucha sabiduría, tomó la decisión de crear el Instituto de Litio Boliviano. La sede es Potosí. Acá se van a formar hombres y mujeres para poder trabajar, para poder industrializar el litio. El presidente anunció 41 plantas, 14 son del litio. Pero no solo de litio. Hay plantas de potasio, de boro, de bromo, de litio metálico. Y además, 14 plantas que van a dar insumos, 7 que van a dar sus productos. No es correcto. Es una mentira muy grande plantear que el beneficio para Potosí solo son las regalías. Esa es una mentira que duele, porque es una mentira que engaña al pueblo. Y hemos coincidido que era importante, en la ciudad de Potosí, esté instalado el Instituto Tecnológico para Litios. Va a ser el único en Bolivia. Esperamos más y en los académicos, los expertos puedan sumarse. Aquí quiero decirles, no va a haber carpintería, no va a haber metalmecánica, no va a haber gastronomía. El litio solamente va a ser para litio. El litio tiene muchas llamas. Por ejemplo, técnicos para carbonato de litio. Técnicos para hidróxido de litio. Técnicos para batería de litio. Técnicos para qué más? Para cloruro de potasio. Por lo menos cuatro carreras. Y estoy seguro, hermanos y hermanos, estoy segurísimo, van a venir de Cochabamba, de Chukisaca, de Santa Cruz, estudiantes, a estudiar acá, porque va a ser el único en Bolivia que va a estar en la ciudad de Potosí. El Instituto Tecnológico. Yacimientos de Litio ha presentado su primer auto eléctrico. Bolivia avanza a pasos gigantescos en torno a la tecnología. Yacimientos de Litio Boliviano entregó este primer vehículo, aprueba un vehículo modelo, el primer vehículo eléctrico que se tiene. Una inversión que más o menos se aproxima a los 50 mil bolivianos. A ver cómo hemos empezado de cero, en sí, hemos ido comprando bazas estructurales, hemos agarrado cortado en el grupo, hemos empezado a soltar, la parte electrónica hemos empezado a recablear de cero, hemos ido metiendo cable por cable, enchufe por enchufe, bien que han ayudado a muchos compañeros que han hecho de todo, nos han ido apoyando. Nos hemos ido jugando con las barras antivuelcos, con una y otra cosa, tropiezos que hemos tenido en el camino a la hora de probar el espacio que hay en el interior, el espacio exterior que se podía dar, todo eso. Ha sido una experiencia muy bonita hacer esto. Aquí tenemos dos baterías de 60 voltios, que están conectadas en series, cada una de 30 voltios para hacer los 60 que necesita el motor. Este auto lo hemos construido para dos personas. El cargador que estamos realizando también es un diseño de la planta de nuestro compañero y se está proyectando para una carga rápida de dos horas, en dos horas cargaría. Después del ensamblado ya esto se trata y se hace llenar con el electrolito. Bueno, después de decir, ¿la batería qué es? Es una celda de batería, el cual como tal, digamos, no es tan comercial, pero el que sí es el que hace trabajar esta batería es el BMS. Este es el BMS, es el controlador en sí del pack de baterías. Ahorita es un controlador de 10S, este BMS controla 10 celdas unitarias y todo en sí hace 60 celdas unitarias. Y bien, ahora vamos a hacer la prueba de este primer vehículo de ILV con baterías ensambladas en lo que es la región de La Palca, el litio potosino, que también da pasos gigantescos en torno a la tecnología. Ahí ustedes pueden observar, amigos, este es el primer vehículo que se ha realizado con personal técnico boliviano, potosino en su mayoría. Y ustedes pueden observar que estamos haciendo la prueba de este vehículo totalmente eléctrico. No se tiene ningún ruido, no hay ruido de motores, no hay ningún tipo de contaminación, ningún tipo de olor. Y bueno, es sin duda alguna un paso muy importante para la tecnología boliviana que avanza a pasos gigantescos.